que lo que ha sido la figura de Cristo, una figura evidentemente sobrenatural, que es todo lo contrario de lo que habitualmente se considera cristiano en el establishment cristiano. Era un hombre que andaba con analfabetos, pescadores, con prostitutas, con recaudadores de impuestos, y que tiene actos de caridad y de bondad tan asombrosa y una fe tan profunda. Eso es lo que a mí me da fuerzas. Después vienen los teólogos y empiezan a plantear, bueno, ¿cómo es posible que exista Dios si un chiquito puede morir de hambre? Dios omnipotente, omnisapiente y bondadoso. Y bueno, ahí vienen esos problemas que son muy graves, pero creo que en el Evangelio están esas grandes verdades.